El futuro de la conservación en Colombia, tanto como en otros países, va a ser una continuación del pasado en sus fundamentales. La conservación resulta de la interacción entre lo que se puede llamar activistas o personas involucradas, personas con pasión para la naturaleza y el proceso político. Saliendo de esta interacción tenemos parques nacionales, reservas y áreas dedicadas a servicios de ecosistemas. Todo el rango de tipos de conservación es un proceso muy saludable para todo el país y su futuro. Ha estado un gran placer esta tarde encontrar un grupo de jóvenes en esta universidad que tienen gran pasión para la naturaleza y que están incentivados de seguir carreras en la conservación. La conversación que hemos tenido con estos estudiantes ha estado bastante informativa y nos da gran esperanza que el futuro del país va a ser en manos buenas. Yo estaba interesada por varios años en el problema de aves migratorias y cómo podemos protegerlos en el sistema de parques nacionales o otras áreas protegidas. Hasta ahora estoy trabajando más en Perú y Brasil, aunque estamos empezando de trabajar con unos colombianos también. Y también estoy bien impresionado en la pasión que tienen sus estudiantes aquí y el interés. Y como John, estoy viendo que en el futuro vamos a necesitar primero más datos sobre movimientos de animales. Y estoy bien interesada en cómo podemos mejorar la protección de todas las áreas protegidas en Latinoamérica para tener éxito en la conservación. Colombia es renuncia alrededor del mundo por su diversidad increíble de especies y hábitats. Es conocido por el número de especies endémicas, que son especies que se encontran en ningún lugar más o menos en el mundo. Y ahora es el momento cuando la generación actual de colombianos necesitan necesitar la oportunidad de salvar a futura generación esta diversidad de diversidad de habitantes y taxas que tienen. Y estoy muy contento de estar en este maravilloso campus. Instituciones como este play a paramount role en infusión de sus ciudadanos de la futuro con un apreciación por el mundo natural y por harboring a los jóvenes académicos como Gustavo aquí, que estarán desarrollando el básico que es tan importante para desarrollar el desarrollo de la política de la política científica y conservación. Y creo que universidades como ICESI tienen un papel fundamental para jugar en no solo el desarrollo económico, sino en la preservación de la herencia de la naturaleza biológica de la nación para sus futuras generaciones, que todos esperamos que ustedes sean. ¿Cómo puede hacer el synthético? Gracias.